En el centro de Pérez Celedón, específicamente en San Isidro del General, es muy común ver las vías en buen estado y obras que se mejoran cada día. Sin embargo, esta realidad no es así en las comunidades más lejanas del cantón de Pérez Celedón. En División de Páramo, por ejemplo, las vías de acceso están en mal estado y la comunidad requiere mejoras, pero reconocen que es difícil para ellos el llevar a cabo proyectos. Actualmente los vecinos trabajan en la construcción de un salón comunal. Para eso necesitan fondos que esperan aprovechar del uso de la cancha de fútbol para realizar actividades. Y muy difícil, como lo dice usted, tenemos difícil acceso a varias cosas, pero al final creo que de ahí poco a poco, con el esfuerzo hemos podido, tratando de organizar actividades, no solo estas, sino se han organizado otras, pero sí, el acceso es difícil, pero gracias a Dios la gente siempre nos ha apoyado cuando hemos hecho actividades, entonces al final creo que sí es difícil, pero así es en las comunidades, ¿verdad? En las comunidades pequeñas tenemos que ser valientes ahí para tratar de hacer alguna actividad como esta. ¿Qué proyecto tienen en mente ahorita para la comunidad? No sé si están trabajando en algo en específico. Sí, claro, de hecho tenemos varios proyectos ahí en grande, pero ahorita en visión de esta actividad vemos un potencial en la cancha, tenemos que trabajar de todo lo que es la cancha porque es una de las oportunidades que nos da para recaudar fondos y por ahí poder movernos en otros proyectos, pero también hay proyectos importantes como es una construcción de un salón comunal y también por ahí adquirir un terreno que se nos ha hecho un poco difícil y lo necesitamos para poder tener más infraestructura, poder crecer como comunidad. De momento se tuvo que improvisar un salón comunal en la zona, por lo que necesitan la compra de un terreno para pensar en las obras. La idea sería construir un salón comunal, pero un salón multiuso, ¿verdad? Donde podamos hacer diferentes actividades, ya que aquí también tenemos un clima de invierno bastante pesado, entonces nos serviría para hacer otras disciplinas, o sea, como futbol sala, cosas así, por el estilo y a la vez nos ayudaría como salón comunal, que ahorita hemos tenido que equipar un local ahí como salón comunal, pero no previsto. Sería en esa línea, ¿verdad? Un salón comunal multiuso y también poder desarrollar algún tipo de proyecto tal vez productivo o algo así que contamos en la zona también con productos importantes, como lo que es la mora y eso, entonces también tenemos en mente un proyecto de desarrollo comunal. Muchos de los propietarios de los terrenos de las comunidades no son de la zona, según expresan los mismos vecinos. Es por eso que la compra o los trámites de compra del terreno se han dificultado. Debido a la limitante de recursos económicos, actualmente se está buscando un terreno de unos 20 millones de colones. El tema del terreno es un poco complicado, ya que aquí contamos con los tierratenientes, por decirlo así, son personas que no son de la comunidad, entonces por ahí se nos ha complicado un poco más, ¿verdad?, la situación, pero tenemos en mente, es un lote, bueno, que no es de una persona de aquí, pero también estamos hablando de adquirir un terreno más o menos por ahí de unos 20 millones. Los fondos en la Asociación de Desarrollo, como todo el mundo sabe, son difíciles, ¿verdad?, nosotros trabajamos con fondos del 2% nada más para movernos ahí con poquitas cosas de proyecto, pero actividades como esta nos ayudan para poder por lo menos entrar en trámites de esas cosas, ¿verdad? La idea es mediante una buena infraestructura poder explotar la comunidad, pues es una zona donde muchos de los conductores que pasan por la ruta interamericana les gusta pasar por su clima y también la siembra de moras. Sí, claro, ¿no?, de hecho esto es una oportunidad especial que le hacemos el llamado a las personas también a que nos apoyen y hemos estado trabajando también, ¿verdad?, queremos llevar otro tipo de proyectos también, poder explotar, ¿verdad?, más lo que tenemos, como dice usted, sectores, bueno, parte, como decir el clima, que es un clima frío, pero es agradable, ¿verdad?, a la gente a veces le gusta venir por aquí a hacer una vuelta y también de ahí somos una comunidad productora de mora, que también hay muchas cosas que podemos explotar, pero poco a poco, el apoyo de las personas, entonces también hacer una invitación a que cuando se haga alguna actividad nos apoyen. La comunidad tuvo ya una experiencia y oportunidad de potenciar su exposición al pueblo, pues fueron sedes de las distritales en el mes de abril.